Música Le trajo a este lugar para expresar lo que quiero Le trajo como regalo un grupo de un que quiero La gama, maría, el catá y el regabancito llanero Música 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 Y el bajo de complemento junto a mi verso certero Y ve mi cerebro brota, como agua de tiratero, una prosa y un cantar. Y un cobrío que lave el canero, y que resuelve mi voz, cuando digo el llamo entero. Todas las delegaciones, y a mano del guarda huele, bailadores de corofa, que hacen temblar ese sueño. Un pajarillo corrido, un pantalón caballero, todos juntos una causa luchando como guerreros. Ese es el gabarito de hoy, el festival de los buenos. Siga tocando maestro, y así me viene el cuerdero, porque esta llanera vino con relámpago en pie. Y una más bien serenita, como trombo en aranjero. A decirle aquí a mi público, con respeto y con esmero, que no es lo mismo un niño, que un caballo en plena hueco. No es lo mismo un regalo, que un amanecer llanero. Y un caballo en plena llano, que al guardar en un chiquero. No es lo mismo un pantalón moja, que es cantar una estrella. No es lo mismo un aranjero, que un amanecer llanero. No es lo mismo un diseño, que es cantar un escudero. La juventud de hoy en día, no se viste con sombrero, ni con pantalón de caquí, ni con alvaro que te cuento. Se viste esta la moda, que hombre no derroqué. Pero mi gabán le dijo, ya está bueno compañero. Si usted va para el festival, se me corta y se me llevo. Mi gabán, mi gabancito, para mí tú eres primero. Hoy recuerdo veinte años, escuchando a estos copleros. Y estos mensos de verdad, se los digo compañero. Cuando ya todo termina, como el rocío mantenero. Mi gabán, mi gabán, mi abuelo, conmigo estará tu vuelo.